Vale, vamos a ver, solo he puesto a grabar, no directo ni nada a grabar, a ver si, si, si. Ah, has cambiado de personaje. No, estaba mirando. Eh, yo no quiero ser, uy, yo quiero ser rojo. Joder, puto. Eh, si lo pones en normas. Los chips esenciales les aparecen cuando empiezas una partida, ¿quieres continuar? Eh, no. Ah, chips. Lo que gastas para esto. Pero no tenemos más, solo hay uno. Yo, yo lo tomo cinco. Ah, tienes cinco, ah, pues, vale, pues no sé si vas a poder estar en algo. Si, no, ya está, lo tomo cero ya. Ah, vale. Espera un momento, si yo tenía cero y yo compraba algo y a ti no te sale. Son individuales. Ah, vale. Eh, jo, el de la rueda. Vale, a ver si ahora pasa. Si. A ver si. No hay nada. Opa. Por querer ir rápido. Más que yo. Aú. Vale, coge esa vida por si acaso. Aú. Vale, coge esa vida por si acaso. Aú. 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 Espera, que hay aquí arriba, si hay aquí bichos, coño, coño, eh, le pasó lo mismo, hostia, y van siendo demasiados, igual era bajo, igual era, si, eso te parece, si tiene pinta. ¿Le damos? Sí, sí, damos, dale. ¿Estabas tú yendo a la derecha izquierda constantemente? Sí, sí. Ah, vale, vale. O sea, que estabas así, ¿no? Todo el rato, ¿no? Sí, así. Vale, vale. Bueno, claro que yo estoy con mando, entonces. Claro, tú no lo puedes hacer tan fácil el derecha e izquierda. Eso es, mi personaje que he jugado con un humano normal ahora. Hombre, gatito, ¿qué pasa? Bueno, ha sido bastante fácil, la verdad. Esa no es buena. Esa no es buena. Esta no es mala, pero igual yo cojo monedas, por si acaso. Mira, fuerza. Perfecto. ¿Qué pasa? Y chips. ¿Qué quieres? A ver, este no es complicado y este ya un poquito complicado ya es, si somos físicos. Mira, a este. Que ese todavía no lo hemos hecho. Bueno, no lo has hecho tú. Yo ya he probado. Ya he probado ya todos los tefes, ya. A no sé que haya algún secreto. Casi fijo. Casi. Putadón. Vale, espera. Espera, ¿eh? Espera ahí ahora adelante. ¿Quieres probar? Quiero mirar una cosa. Bueno, que me digas una cosa. Vaya. ¿Sobre? Ahora lo entendrás. Vale. ¿Dónde ves la plataforma, tú? ¿Cómo que dónde la veo? ¿La que estás saltando? Sí, ¿arriba o abajo? Sí. Ahora abajo. Arriba, abajo. Vale. Arriba, abajo. Es que eso puede... Hay veces que puede haber la descoordinación y yo la veo arriba y tú la ves abajo y cosas así. Vale, una pregunta también. Una pregunta. Espera, ven aquí. Vaya. Sí, no. No lo... Espera. ¿Cómo me ves? ¿Encima o entre ella? Entre ella a veces. Vale, eso sí. Cuando está subiendo... Es que por eso lo pregunté. Sí, pero eso sí. Porque cuando está... No estamos teniendo con que los personajes, o sea, los enemigos no se mueven. Yo por ahora no, al menos. Claro. No, no, no. Pero yo lo preguntaba al otro porque justo cuando antes estábamos en la primera... Sí. Te vi haciendo eso y me quedé yo un poco de... Espera. Sí, bueno, eso lo hacía Daku. Pero yo pensé que, bueno, si está fallando, pues pensé que era del fallo. Ya no sé. ¡No! ¡Puta! ¡Hala, venga! ¡Venga, hombre! Cuán lejos me ha dejado. Cuán lejos me ha dejado. Hijo puto. Sí, sí. Ay, cabrón. Bueno, qué mala suerte, ¿no? Ahora. No, joder. Y muerde. Sí. Esa es la putada, tío. Si te matan por golpe... Espera, revíveme. ¿Puedes revivirme? En cuanto vea la cápsula ahora. Vale, eso, porque como está aquí la máquina... Es que no veo la cápsula. Eh, mira. Pilla, a ver, ¿quién tiene? Ah, moneda. Uh, que se cae. Vale. Eh, iba a decir... Tendrás que dar la vuelta. Me cago en... Bromoso. Muy buena. Voy a tener que dar la vuelta. Y otra cosa no, pero para saltos imposibles. Ahora la putada va a ser ir. Desde aquí no sé si puedo ir con facilidad. Ahora parece por aquí. Bueno, la cuestión es que no veo fallos en tu partida. Tú, la mía, no has visto fallos. Quitando a un loco pervertido, ¿no? Un loco pervertido. ¡Hostia! El laboratorio de alta seguridad. Donde estoy yo. Si estás subiendo ya, te espero aquí para que me veas. Sí, voy. Ay, no, como odio esta parte. Oye, odio la escalada esta de la torre, teniendo que esquivar el láser. Ah, solo son dos láseres, eh. En el segundo estaba yo. En la izquierda, nada más. Aquí. Mira, yo ahora te veo en la mitad de la plataforma al subir. Pero eso lo puedo entender. Que pase eso, vamos. Esto no sé lo que hace. Entramos aquí... Saludos. Los jefes ganan más puntos y otorgan... Ah, pues mira. Entramos, los cogíamos y nos íbamos. ¿Qué será esto? Pues eso. Tienen más salud, pero... Por eso eran difíciles. Vale, ahora se te le echa, ¿no? Yep. Mira, ahora me veo yo un par de centímetros por encima de ti. Ah, mira. Aquí está, al final. Muy buena. Así se entra. Así se entra el omega más. Vale, yo no pillaría esto. Eso te da energía. Eh... Ah, por una. Pillo una más. Por una me dan dos de energía, así que... Este, vamos. Este lo mataba todo el rato Daku porque iba el bicho fingao. Fingao en el sentido de que yo no veía nada. Y no sabía lo que pasaba. Claro, pues eso. Yo es que no veía lo que pasaba por ninguna parte. Vale. Más salud y la banda más velocidad aún. Eh... ¿Qué es esta? Un cristal filoso que aprovecha el impulso para destrozar a los enemigos. Yo vida para los dos. Tuba. Mira cómo mola. No lo había visto. Yo... El doble que no llegamos. Pero recuerda que gastas energía, eh. No, aquí no. Ah. Por eso he estado spam... Has sido tú, ¿no? Sí, sí, no, no. Ah, vale, vale. Es que yo creo que también puedo escoger... Le he dado a probar a ver si podía escoger yo. Sí, sí, no, no. Pero es que como justo estaba pasando por encima de una, tenía miedo de... De verle dos sin querer a... Puta, puta, puta. Yo te voy a dejar a ti que los mates. Como hacía Daku, luego tenía toda la esta libre. Tienes energía abajo. Tú eres el melee, yo soy el de las habilidades. Para eso haberte cogido el que dispara. Eh, este me gusta más. Este es rojito. No, espera. No sé lo que hay abajo. Voy a regresarme yo. Vale, no hay nada. Vale. Uh, que salto más. Mierda. No, mierda porque me quitaste la plataforma. Zona de gloria sea ágil. No sé lo que es lo de la zona de gloria. Nunca lo hemos hecho. Ah, es... Eso igual lo sé yo. Ahí no, ahí no. Ah, vamos. Sí. Hostia. Vale. Eso no es esto. Para esto lo podríamos haber hecho más de una vez. Es más... Son oleadas. Ah. Salto y... Toma. Salto y... Ah, vale. Perfecto. Podríamos haberlo hecho dos veces Daku y yo. Sí, salud. Sí, perfecto. Energía aquí. Bien. Espera. Una vida... Vale, espera. Bueno, no, no. Coge la vida tú, sí que tienes menos. No, no. Es que me tiré pensando de que iba a caer. Si no te hubiera dejado una y una. No pasa nada. Seguía teniendo más que tú. No, no. Uh, la ficha. Uh. La cogí de milagro. Ah, bueno. Au. Voy a tarta... Me lo he opcionado. Jefa aquí, eh? Jefa, aqui me lo he opcionado. Llegas, eh? Si haces hundas, llegas. Ya, eso lo suponía. Sssssssqui... Hay energía. Eh, ¿y lofonimos algo demillionos. Eeeh? Arek, ago forma tan soldado. Seguía tak. Aaaaaaaa... ...mis soldados de San Antonio. ¿Era un muerto? Algunos de nuestros самos? Oh no. Sí, por eso. voy a pillar eso. Ah, vale, lo pillas tú. Vale, ¿y esto qué es? Voy a pillarme eso también. Vale, nada, ya nada. La velocidad ya me parece excesivo. Sabes que la de fuera cuesta 2, ¿no? Sabes que esta cuesta 2 y esa cuesta 3, ¿no? Es que se lo decía a Daku y no para comprar la de 3. No, no, no lo sabía. Si no, no lo hubiera hecho. Pues acaso... Yo no lo sabía. Dije, si, bueno, como ya estoy dentro. Pero bueno, son 3 y 2. Acabo tu padre. Muérete. En la siguiente me muero. Si, y yo un poco... Ah, mierda, que las 6 hacen daño. No, no, no. Me cago en tu padre. Le queda poca vida. Vale, vale, tranqui, tranqui. Primero atácalo, primero atácalo. Atácalo, que los destruyes. Que no puedo. No, pero golpeales. Ah, vale, a los bichos, decía. Si, a las bolas. Las bolas las puedes romper golpeándolas. Vale, espera que se vaya abajo. No, esas no. Si, esas sí. ¿Así? Si. Vale, no sé por qué a mi... Pues entonces a mi se me retrasa un poco, eh. Porque te he visto golpear una bola, pero no la he visto rota. Si, 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 si. De hecho, por eso te lo... Me la quise jugar, digo yo. Vale, resucitame porque si no no puedo pillar yo la habilidad. Si, la habilidad. Vale. Esta está guay, la verdad. Vas a coger tres habilidades. Al final no coges potencia ni nada. Yo cojo poder para los dos. Claro, pero es que tú estás cogiendo la y eso no has resultado los dos. Ya, pero si tú cogieras poder también, daríamos doble. Ya, bueno, eso sí. Cogemos ese, el payaso, que es fácil para ti entonces. Porque tienes todas las habilidades para él. ¿Qué es el Wu? El Wu es una planta... No. Es que no sé cuál es la planta. No. Esta es la planta. Esta abarca. Este para físico es un poco difícil. Y este disparaba a los lados. Como a metralleta a todos los lados. Si. Pues nada, vamos a jugárnosla con este. Yo por ahora no veo fallos. Este vídeo igual lo colgo un domingo. Y así que Daku vea si el progreso. Uy, he cogido muchas vidas. Nada, tranquilo. Vaya. A ver si puedo llegar a... Acuérdate que tenemos el doble salto. Prácticamente. ¡No! ¡Hijoputa! Eso es una trampa de nivel 5. ¿Qué? ¿De una trampa de qué? De nivel 5. ¿Pero el qué? ¿Qué trampa de nivel 5? ¡Ah! Esto ya verás. Mira. Mira. Sí, sí. Si saltas... Si saltas a ese... Mierda, espera. Si salto a ese, me teletransporta a uno que está allí que te caes. Joder. Vale. ¡Puto! Ese también es una trampa, bueno. Ese era de nivel 7. Pero bueno. ¿Estamos tontos? Vale. Ah, tenemos 3 fichas. Sí. Vale. Energía aquí. Aquí arriba. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Voy. Estarás de joder. Muerto. No. Tiende aquí. Aquí abajo. Abajo. Justo aquí. Eso es. A ver si hay algo veo. Con 13. Ah, mira. Oh, el de los atributos. Aumenta todos los atributos. Aumenta todos los atributos. Ah, no. La salud. Lo único. A no ser que quieras avanzar un poco. A ver si nos llegamos a 25 monedas. Es que tenemos muy poca salud, por eso lo digo. Pues nada. Porque esto es uno de salud gratis también. Sí. Claro. Tiramos. A no ser que ahora tengamos 25 de golpe. Un poco difícil. Bueno, depende de lo que encontrarnos por el camino. Cago en la puta. Uff. Eh, cógela tú tienes menos. Vale. Mira, aquí hay dos. Mmm, ay. No, no. No, yo, cógelas, cógelas. Mira, me ha salido una aquí. Vale, pero... Que es que ahora tienes tú menos que yo. Au. Vale, ahora tienes tú más. No, no. Solo tenemos ni más. Vale, espera. ¿Me encargo yo de este? No, no te preocupes. Ah, vale. No gastes energía que es mía. Justo el que está aquí. Tenemos fichas, así que... Vale. Gasta una. Yo voy a otra y tú otra. Vale. Vale. Eh, Lucky. Hay un cuidado con los pinchos, eh. Ahora se ha aumentado la dificultad. Los pinchos. Los pinchos de ahí que salen disparados, eh. Vale, no. Estas no se pueden romper. Mierda. Eh, venga, hombre. Vale, buena. Una. Uh. Eh... Cagón la puta. Vale, y dale. Ya, mierda. Vale. Dos golpes me quedan. Al... Sí. Al tío uno o dos como más. Vale. La cuestión es... Qué paga ahí. Vale, te queda uno más. Vale, buena. Vale, buena, buena. La cuestión es que me den ahora vida. Porque sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, tenías dos, así que a una mala. Vale, perfecto. Aquí sales. Vale, aquí voy a pillar la salud. Vale, entonces yo el dinero. Oh, mira. Más salud. Ah, mira, güey. Eh... ¿El dragón o el pájaro era más fácil? Yo creo que el dragón, ¿no? Sí. Lo que pasa es que se dificulta el jefe. O sea, le salen cosas en el escenario. Sí, sí, como a este, los pinchos. Pero aún así, por lo visto antes. Vale, ahí hay caja. Energía, en patín. Vale. ¿Qué hay por aquí abajo? O sea, aquí no hay nada. No hay nada ahí. Ah, por si a lo mejor te salvas desde este lado. Pues puede ser. ¡Oh! Joder. Ah, espera, espera. Me encargo yo de ese. Vale, este está aquí. ¡No! Joder. Tienes que saltar a la pared primero. Ah, mira. Ahí. Ya está. Chips de estas. ¡No! Joder. Por querer ir demasiado rápido. Pasa a veces que no lo ves. Voy a comprar una bebida. Una bebida me vale. Veamos. A ver, ¿cuánto vale esta? Tres. Voy a pillar ya. Dos. Ah, hay aquí una tienda, eh. Eh... ¿Cómo una tienda? Tienda D. Reciclador de chatar. Vale. ¿Justo dónde? ¡Ah, mira! Mate, le he transportado. ¿Y eso? Ah, igual porque moriste. No. No sé. Pero no tenemos mucho. Igual porque estuve demasiado tiempo. Ah, puede ser. Mira, a Dak... Eh... Yo tenía que esperar a que Daku llegara. Por ejemplo. No... Menta la velocidad, los poderes... Como no quieras lo de los poderes para ti, pero tienes un poco poder. No. No, espera. Píllate ahí una. Que estás demasiado abajo. Lo que pasa que ahora dónde me deja. Ah, me deja atrás otra. Aquí. Joder, qué círculo de mierda. Vale, pero igual me sale más rentable uno por el otro lado. Mira, aquí tienes una tienda para comprar energía, si quieres. El problema es si llego. Vale, te has muerto. Tienes problemas, eh. Para subir ahí, eh. Menos mal que cojo yo el dinero, que si no. Bueno, tampoco es que yo tenga ventajas. Porque el juego no se grabó, así que... Oye, ¿cuántas veces nos hemos muerto ya, jefes? En esta ninguna. Ah, ninguna. Joder. Qué pros, ¿no? No habliste demasiado pronto. No. Hablé demasiado pronto. Es que vi la oportunidad de saltar ahí. Yo muerto justo después de eso. Y te he vaciado un poco la zona. Tengo que acordarme que tenemos el doble salto. Sí, a ver, me ha pasado, me ha pasado. Ahora le das ahí al doble salto. Me ha matado ese. Le tiene poca vida ya. Eh, mira. Coge eso primero. Ya, ya, ya. Es lo que estaba intentando. Estaba analizando la situación para subir. Eso es. Sáltale ahora y hace con el dash. Salta con el dash para que sea más largo. No, pero no des la vuelta. No, si lo que intento es subir. Sí, pero sube a la otra plataforma. Sube a esa primero. Ya, es lo que intento. Tienes miedo de que te de el rayo amarillo. Claro. Por eso es por lo que no quería arriesgarme. Porque estaba ahí eso. Sí, pero no gastes habilidad en este porque estás tú solo ahora. Sí, porque este pega desde arriba. Ah. Bueno, es verdad. Claro. Ese es el ángel. Por eso no. Claro, por eso no me la quería jugar a ese. Ese es el ángel. Es el ángel. Ya, pues. A ver. Si es lo que pasa. Yo te veo de vez en cuando meterte a las plataformas. Pero no se te está parando ningún enemigo, como a mí. Ah, no. Joder, tardó un segundo más, tío. Igual es solo en jefes. O eso la crees sin reviver. Ah, puede ser. ¿Lo pusiste en normal? No lo sé. Yo le di sin más. No lo sé.